Arranca los competidores de la quinta competencia en Go Frimpar, la partida es muy pareja, salta rápidamente Onjet Air a tomar la punta, ataca por fuera Our Noble Ortega, se acomoda en el segundo bastante cerca, en el tercero intenta movilizarse Oski Wow Wow, luego lo viene haciendo el 1 Action Dream, mientras que el número 4 Dan Lee se ha quedado en la última colocación, corre a unos 4 cuerpos del primer lugar, está en punta el caballo Onjet Air, Our Noble Ortega está en el segundo, se acerca Oski Wow Wow por la parte esterna que intenta desplazar el puntero en el cuarto Action Dream y continúa Dan Lee en la última colocación, ahora unos 6 cuerpos del primer lugar, 22-4 el primer cuarto de milla, Oski Wow Wow desplaza y se va a la punta, Onjet Air está en el segundo, se acerca para el tercero Action Dream, en el cuarto queda Our Noble Ortega, mientras que el tordillo Dan Lee está en el último lugar, van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpar, se defiende el 5 en la punta, se acerca Action Dream para el segundo, Onjet Air queda en el tercero, en el cuarto aparece el 6 por la baranda, pero está escapado Oski Wow Wow, trae ventaja de 4 de 5 cuerpos, sigue la presión de Action Dream para la segunda colocación, en el tercero aparece Dan Lee, dominando Oski Wow Wow, insiste para el segundo Action Dream en el último esfuerzo, pero tarde, le gana el 5 con Ángel Morales, ganó Oski Wow Wow, segundo Action Dream, tercero Dan Lee, cuarto Our Noble Ortega, último Onjet Air. ¡Gracias!